...reinoso, Ramallo, el caballo Saucedo, Miguel Suárez, todos hacen goles, un equipo compacto en el terreno del juego. Grabaron un video viral los muchachos, no de fútbol, sino bailando, un ritmo que se ha puesto de moda en el mundo, ¿no? Y este video, lo reitero, es tan viral que lo van reproduciendo, no simplemente dentro del fútbol boliviano, sino también en el contexto internacional. Quiere conocer qué es lo que bailaron, y en escena está Chula Salvatierra, está Ramallo, está Saucedo, aquí se lo nota, pero con una alegría tremenda, ¿no? Es el ambiente de San José de Oruro, lo presentamos. Luego de que varios videos se volvieron virales, en los que aparecen los jugadores de San José, dieron a conocer los motivos. Sí, sí, unos videos ahí, una parreada, y bueno, cosa de amigos, cosa del momento. No fue una idea que se dio esa noche, estábamos cenando y nos acordamos de los festejos de Ramallo, ¿no? Todo ello muestra del buen momento que van pasando. Sí, es así, lo que se ve en la cancha es igual a lo que se ve afuera, creo que hay un lindo grupo donde somos amigos, así que, bueno, disfrutamos el momento adentro y afuera. Un equipo sale campeón siendo una familia, ¿no? Y lo estamos demostrando. Nosotros, a pesar de hacer las cosas bien en la cancha, también tratamos de ser bien unidos afuera. Por otra parte, la mentalidad está en el campeonato. Sí, bueno, como le digo, primero queremos ser punteros en nuestra serie, ya en el mano a mano, creo que hay muchas chances de poder salir, pero bueno, hay que pensar partido a partido. Que nadie quiere hablar del tema, pero todos estamos soñando con eso, ¿no? Con darle una alegría a toda la gente. Dios quiera que se dé, pero esto es paso a paso, peldaño a peldaño, y yo creo que estamos yendo por buen camino, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Es el ambiente de San José. ¿Qué se les puede exigir a los jugadores de San José? Nada, nada, están jugando muy bien, de visitante, de local. Existió una eliminación en Copa Sudamericana, pero este es el ambiente, lo dice el chulo de Salvatierra, ¿no? El guardameta. Somos compañeros dentro de la cancha, cenamos juntos, y se nos ocurrió, bailan, no sé, canciones de Michael Jackson, bailan el hit del momento. Lindo ambiente, lindo ambiente. Wilson Martínez que está colocando mucho a la gente de San José, ¿no? En cuanto al tema económico, los jugadores que están rindiendo al máximo, y bueno, se dan este tipo de licencias, que definitivamente es parte del fútbol. El fútbol es constantemente presión, ¿no? Pero estas cosas te ayudan a que estés mucho más tranquilo, te ayudan a que compartas con cada uno de los compañeros. Lindo momento en San José, momento de cosas serias en San José, Eduardo Villegas habla de fútbol. Eduardo Villegas, la estratega de San José, va delineando el once con el cual enfrentará a Blooming. Sí, por supuesto, por supuesto, desde que terminamos el partido con Sport Boys, nuestra idea, nuestro pensamiento, nuestro trabajo está centrado en lo que es ahora Blooming. Anoche lo hemos visto, y bueno, estamos trabajando en ello, procurando no descuidar ningún detalle, haciendo el análisis de lo que tiene el rival y también de lo que no va a poder disponer en este partido, probablemente. Para este compromiso, la gran baja será Jair Torrico, ya que sufre de una lesión. Bueno, tengo que informarles que Jair Torrico probablemente no esté en este partido, tiene un problema físico. Lo van a constatar ahora mismo con el doctor Torrico también, y nos van a informar qué tiempo va a demandar su recuperación de esta lesión. Después, bueno, siguen al margen Obando y Everle Años, así que después con el resto vamos a poder contar. Aún se analiza al último refuerzo. No lo hemos podido conversar, porque han habido varios aspectos que han impedido el tiempo. Él ahora mismo está de viaje, y a la vuelta de su viaje vamos a procurar cerrar de una vez este tema. ¡Gracias!